Buen día, yo soy Ivonne Fernández, soy creadora del Staff Cataratas y del Iguazú Fashion que se viene el día 17 de septiembre en Rialto que está en Peregrino 269, es el antiguo Casanova. Y nosotros contamos con desfiles de moda, contamos con desfiles de moda, con toda la parte cultural de la ciudad como saxo, folclore, tango, árabe y muchas casas nos apoyan como tenemos desfiles que vienen diseñadores, que vienen de posada ellos nos están apoyando, están haciendo diseños exclusivos para presentar la moda y eso es lo que nos hace a Iguazú, potencializar las marcas, traer nuevos investimientos, abrir las puertas, traer algo novedoso, algo grandioso que no hay en Iguazú. Y queremos venir para quedar acá en Iguazú con esta primera edición del Iguazú Fashion. Bueno, contanos un poquito, Vicky, ¿qué tal? Buen día. Querías hablar de los comercios también, cómo pueden aportar y todo eso, ¿no? Sí, si se quieren sumar para participar o estar presentes en el evento de Iguazú Fashion, nos pueden contactar a través del Instagram y Staff Cataratas, se pueden sumar como sponsors, tenemos ya algunos emprendimientos que se sumaron, quizás con algunos sorteos o si no nos brindan alguna ayuda, por así decirlo, o algunos premios para lo que son los días, el día del evento y la noche. Bueno, Miguel, también, ¿qué tal? A vos, te conocemos siempre ahí con la movida de Iguazú, ahora acompañando a las chicas. Bueno, ventas de entradas, ¿cómo va a ser todo? Sí, ya a partir de ahora ya tenemos lo que sea las pulseras que ya están a la venta para el día 17 de septiembre, ahora el evento. Los puntos de venta son Barbe Club, también lo pueden conseguir acá en el Salón Adanieva, perdón, hace mucho no se habla en la televisión. Y también en Perito Moreno, lo que sea, el bar nuevo de Ramiro que está abriendo. Rialto, como el lugar que se va a hacer. Bueno, ahí se va a hacer el evento también, la verdad que una expectativa muy grande para nosotros acá los Staff Catarata, ¿no? Y bueno, pueden conseguir la entrada a través de también Staff Catarata, ahí en el Instagram pueden seguirnos también. ¿El horario que va a tener esto, Ivonne? Contanos un poquito. El horario es a partir de las 8 de la noche, la casa ya está abierta. Queremos dar inicio al espectáculo, todo lo que se hará en escenario a las 23 horas. Estamos trabajando con la llegada del público. Si vemos que a las 23 horas ya está en todo, vamos a dar inicio a eso. Y también yo quería recaudar que el Staff Cataratas es un proyecto de inclusión. Y también nosotros somos como que aceptamos todos, independiente de su raza, de su color, independiente de su orientación sexual. Nosotros abrimos a todas las puertas a todos los que quieran participar, los que quieran sumar modelos. Modelos, damos también capacitaciones de automaquillaje, estilo de pasarela, fotografías, cámaras. Damos capacitaciones así en general, como también vamos a tener ayuda de nutricionista, ayudar a salir adelante, a sacar una mejor versión de cada persona. Entonces yo digo que... Estas capacitaciones son aparte, ¿no? El día del show. El día del show se presenta lo que ustedes van a mostrar, pero todo lo que me estás contando se contactan con ustedes y le dan los días y los horarios. Sí, sí. Claro. Por eso te digo, para sumar, si alguna chica quiere sumar para los eventos, nosotros aceptamos independiente de su orientación sexual, independiente de su nacionalidad, ¿me entiendes? Y para hacer parte de este evento. Gracias. 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 Gracias.